Bueno grumetes, bienvenidos a los viajes del pirata Hoy nos vamos de viaje a Venezuela No vamos a ir de viaje con la comida, obviamente Porque todavía no podemos salir Pero he pedido comida a mis amiguetes de Lara Grill Y he pedido un montón de cosas Para ser exactos Todo esto que lo voy a ir disfrutando Con vosotros para enseñaros lo que hay Y vamos a ver que nos ofrece este restaurante de Lara Grill Especializado en cosas venezolanas Para ser exactos Todo esto es lo que voy a probar Tengo aquí de todo y os lo voy a contar Paso a paso De los tres entrantes voy a empezar con esto que son patacones Es algo que tenía muchísimas ganas de probar De la comida venezolana Y aquí en Lara Grill los hacen a la perfección Para el que no lo conozca es plátano macho frito Ellos lo ponen aquí con guacamole Tiene también carne mechada de ternera Y un queso latino Voy a probarlo porque tengo ya muchísimas ganas Brutal, el plátano macho combina a la perfección Con la cremosidad del guacamole La carne tiene esa proteína y esa otra textura blandita Y el queso ya hace que todo sea maravilloso Otra cosa que os quiero comentar es que Como habéis visto aquí tengo un montón de salsas Tengo aquí salsa de bacon Salsa de ajo Tengo aquí salsa de frutos rojos Salsa barbacoa casera Y salsa de maíz La mayoría de estos complementos lo ponen gratuito ¿Por qué? Porque en Venezuela de donde son los creadores de Lara Grill Lo hacen así Y ellos han querido replicarlo exactamente igual De hecho se llama Lara Grill porque ellos nacieron en Lara Una provincia de allí de Venezuela Así que vamos a seguir degustando esto pero quiero probar la salsa Estas salsas además son caseras todas Y eso está muy guay A ver A veces se me olvida que tengo también aquí la salsa ranch Salsa ranchera La de bacon no está mal pero al final Es una mayonesa con sabor virutitas de bacon y demás Voy a probar ahora la ranchera Y de aquí ¡Uh! La ranchera sí que está muy guay Voy a probar la de maíz De hecho yo muchos días me hago tacos Y tienen que ser por supuesto con tortillas de maíz El plátano macho está espectacular Es igual un poco seco pero lo contrarresta muy bien con el guacamole La salsa de maíz es súper cremosa Y le da un toque muy pero que muy bueno Maíz y plátano Buena combinación La ración de patacones tiene un precio de 10 euros Segundo entrante esta vez mini cachapitas Que es muy parecido a los patacones Pero esta vez tiene esto que es una como tortita como de maíz Está hecho totalmente con maíz machacado Desde nada voy a probar lo que es solo La cachapita es mucho más esponjoso Porque no es igual de seco que el plátano macho Pero no sé por qué me gusta mucho más lo que es los patacones de antes Voy a probar un poco con la salsa de ajo ¡Wow! La salsa de ajo tiene power y combina a la perfección con el queso latino ¡Una maravilla! Estas mini cachapitas que venían 6 cuestan 9,90 Le ha llegado el turno a algo que yo creo que es el entrante más característico venezolano Que son los tequeños Y si no los habéis probado os lo recomiendo 100% Voy a probarlo así, tal cual Estos están rellenos de queso, mira ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! Se cayó Queso venezolano A ver qué tal A vuestra salud ¡Mmm! Explosión de sabores La masa es muy fina Está muy bien conseguida Para que no sea pesada Me han dicho encarecidamente Que los pruebe Con su salsa de frutos del bosque Así que ¿Qué le voy a decir yo al chef? Vamos a probar Esto ya es otro nivel La salsa esta Que es como una especie de mermelada de frutos rojos Que además la hacen ellos casera totalmente Es top Pero top, 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 eh A ver cómo os describo yo esto Es una hostia de sabores Parece que te estás tomando una tostada Con queso Y con mermelada de frutos rojos y fresas Y es increíble Ponedme en los comentarios ¿Cuál creéis que va a ser mi plato favorito De toda la cata de hoy? Pero vamos Los pequeños de momento tienen muchos papeles Voy a probarlos también con la salsa barbacoa Que también es casera Eso es algo que me da mucha atención Porque casi en ningún sitio Tienen salsa barbacoa casera Vamos a mojar aquí así Y para adentro La salsa barbacoa no está mal Pero no es mi salsa barbacoa favorita Para mí es demasiado líquida Creo que se han pasado un pelín con el vinagre de manzana Por lo que estoy saboreando Yo he hecho mucha salsa barbacoa Y si no os dejo ahí arriba un vídeo Donde hice un brisket con la salsa barbacoa No es muy melosa Mira, fijaos Es súper liquidita No está mal Pero creo que se ha pasado con el pimentón Y con el vinagre Ya no me queda ninguna salsa por probar De momento de las salsas La que más me ha flipado Es esta Este plato de pequeños Tiene un precio de 8,50 Otra piedra angular de la comida venezolana Los pepitos Este pepito se llama pepito Tres sabores Porque tiene carne de ternera, carne de pollo Y chuletas de sajonia a la plancha Además por supuesto de una salsa barbacoa Tiene queso cheddar, queso gouda Y queso mozzarella fundidos en uno Y con esta salsita no me resisto más a probarlo Como veis En vez de ser la barra partida así Está partida así Para meterle lo que es todo el relleno Voy a probar No aguanto más El pan está muy guay Es crujiente Hay muchísimos sabores en este pepito Pero muchísimos La ternera que te da así un punzai de sabor muy guay Luego el pollo pasa un pelín desapercibido Porque el pollo en sí no sabe a nada Y luego la chuleta sajonia Te deja ese regustillo típico Y entre la salsa barbacoa y los quesos Está muy guay También os diré que no es el mejor pepito del mundo mundial Está guay No está mal Cuesta 13 euros si no me equivoco Pero lo siento Pero es que me falla la salsa barbacoa La salsa barbacoa Soy muy crítico con la salsa barbacoa Y esta no me ha gustado No me ha gustado la salsa barbacoa El pepito en sí no está mal La idea es genial Pero la salsa barbacoa Chicos Deberíais de cambiarla Ha llegado el turno al tequepepito Buah Esto es una gozada Tiene que se mostrarle la cheddar y gouda fundidos Tiene también las carnes No lleva la salsa barbacoa Y lo coronan trocitos de tequeño Buah Estas las sabéis, eh Sabéis la que voy a hacer, ¿verdad? Voy a echarle toda la salsita a esta Que me parece Lo mejor del mundo Y a degustar Métete en mi tripa Métete en vena En serio, si vais a la alagril Esta salsa es la clave de la vida O sea, yo me la metí en vena Directamente Una gozada Quiero una bañera de esto Y el pepito mejora con esta salsa O sea, no os digo más Este pepito me ha gustado bastante más Tiene un precio de 13,90 Porque además tiene No sé si tiene como 4 tequeños Así que no está nada Pero que nada mal Burger Latina Una pedazo de hamburguesa Que en la carne picada Tiene chorizo picado también Lleva una rodaja bastante generosa De queso de cabra Lleva también Plátano macho Madurado frito Aguacate Buah Esto es una maravilla del señor La voy a probar así Sin nada Y luego voy a echarle Alguna que otra salsita No tiene mala pinta, eh Burger Latina Está rica Es potente Te pega buena bofetada Con la grasa del chorizo Está guay Pero hay algo que Hay algo que no me cuadra Voy a volver a probarla La carne de ternera Con el chorizo No está mal Pero creo que no es La mejor de las combinaciones ¿Por qué? Porque solamente sabe A chorizo Y la carne Se queda en el olvido Para mí una buena hamburguesa Tiene que tener Ese sabor de carne Otra cosa que yo cambiaría Es que si pones el plátano macho Que me parece maravilloso Porque he flipado con los patacones No le pongas el aguacate Sino que ponle otra capa buena De guacamole Para que contraste los sabores Ahora sí Es una buena hamburguesa Ya os digo que sorprende bastante Porque no te esperas Encontrarte chorizo En una hamburguesa Pero el problema del chorizo Es que eclipsa A todo lo demás Comerte esta hamburguesa Y comerte unos macarrones Con chorizo Es lo mismo No encuentras nada más Esta hamburguesa Tiene un precio de 13 euros Y aquí vamos con la Teke Burger Una hamburguesa Con carne de ternera Coronada con 3 tequeños Con cebolla frita Y salsa de papelón ahumado No sé lo que es el papelón O sea, no tengo ni idea Debe ser algo venezolano La pinta es espectacular Mira, el queso Buah Buah Queso gouda derretido Vamos a darle caña Esto ya cambia mucho Pero que mucho la cosa Se siente el sabor de la carne Es carne buena Está en el punto plus más o menos Los tequeños hacen su función De que haya algo crujiente Junto a la cebolla Y la salsa de papelón Es una maravilla No sabría definiros A qué sabe esa salsa Pero, wow Esta sí que me parece Una hamburguesa Top of the world Pero top of the world Muy recomendable Teke Burger Para todos vosotros Yogadores Lo tengo que hacer O sea, si no lo hago Reviento Si en el pepito Lo mejoraba En este ¿Qué va a pasar? En vena En vena Probemos Otro nivel Otro nivel Totalmente diferente Esta hamburguesa Tiene un precio De 14,50 Y creo que viene también Con unas patatitas Así que Not bad Último plato Esto, aunque no lo creéis Es el postre Son tequeños De Nutella Vamos a ver Qué tal Tequeños De Mira, mira, mira Esto es una obra de arte O sea, esto Esto tiene un peligro Los tequeños están buenos Y la Nutella también Uno más uno Ricura Pero ¿Qué hemos aprendido en este vídeo? Todo mejora con salsa de Lara Grill De frutos rojos ¿Mejorará esto también? Vamos a ver Curiosamente Esta salsa va mejor Con lo salado Que con lo dulce Es curioso Esto está más rellenado Que los bollicados El otro día Maravitupendo Estos tequeños de Nutella Han tenido un precio De 5,50 Y ahora viene Mi veredicto Me he sentido Como si estuviera En Venezuela Tanto con los pepitos Como con los entrantes Ha sido una maravilla Mi plato favorito Sin lugar a dudas Son los patacones El plátano macho Frito Con esa carne Con ese queso Y con ese guacamole Ha sido increíble Por supuesto La salsa de frutos rojos Ha sido muy muy Pero que muy buena Lara Grill Es buen sitio Si quieres comer comida venezolana Mezclada con la americana He disfrutado mucho Con la comida Ha tenido todo Un total de un precio De 98 euros Pero claro Con lo que yo he pedido Comen 4 personas Así que no me parece Nada caro Y esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Dale like Suscríbete Y nos vemos En los próximos vídeos De los viajes del pirata Hasta la vista Grometes